Con este ejercicio vamos a hacer un buen repaso de las cosas que hemos estado trabajando. Observen que la figura muestra un cubo de arista E y tengo tres vectores A, B y C, el A es este azul o verde, pero para mi es un azul verloce. El B es este que tenemos aquí que está sobre este plano, es decir, está sobre la cara del cubo de este lado. Y C es un vector que va de un vértice a la esquina opuesta. Es decir, va, cuando se ve una esquina, de ahí hasta el final de esa noche estamos hablando que este espacio es un cubo. Es la diagonal completa del cubo. Bien. Necesitamos, basado en esto, uno, hallar las componentes cartesianas y los módulos de cada uno de los vectores. Te concentras primero en el vector A, después en el vector B, después en el vector C. Tienes que escribir A sub X, A sub Y, A sub Z, ver cuánto vale cada uno, dirección y voz de cada uno, lo verdadero. Esos eran los componentes cartesianos. ¿Tienes que tienen eso, el módulo o fórmula? Le doy el cuadro acá, un asumbre sobre los restos. ¿Se recuerdan que yo les había comentado que tú podías alargar el control C, control B, no sé qué, el vector A, el vector A y moverlo como un títereo? ¿Tú dices, coño, para el vector A, esta pota? Muy sencillo. Vector A en dirección K, módulo f. Quiere decir que el vector A, vamos a hacer una pregunta 1, el vector A sería L en dirección, si hablamos de IJ y K, por ese caso, es L en dirección K. Si hablamos de un otro vector humanitario, U sub Z en tal caso, en tal caso. Yo les recomiendo que para trabajar ese ejercicio, así como tú un vector lo puedes sacar de aquí, vean que si yo ese vector lo copio y lo pego en esta cara de aquí, es el mismo. El cubo tiene dos cargas así laterales, ¿cierto? Ese vector sería muy idéntico si me traigo, porque es una diagonal de una de las caras. O sea, si yo agarro el cubo, lo giro, veo que es una diagonal de una de las tabas, ¿cierto? Ese vector es igualito al vector que va desde el que está aquí en la cara de su izquierda. Yo puedo hacer esto sin problema, ¿de acuerdo? La idea es si te conviene o no, tú decides. Pero también este vector C te lo puedes traer para acá. ¿Qué? Esto parta desde aquí y te viene como está aquí. Como tu tierra. O, en vez de mover el vector, van a... Mueve el sistema de referencias. Agrega el sistema de referencias y lo pones en la cola del vector. ¿Qué estoy diciendo yo con otras palabras? Nada, que esto se lo trae para acá. Y no me vamos a utilizar aquí el X, Y y el C. Permite el X, permite el Y, permite el C. Y los dos partes desde aquí. ¿Verdad? No, esto es cambiando la dirección en el sentido de nada. Por favor, atención a lo que les voy a decir en este momento. Si yo pongo aquí el plano y me concentro en que la pared hacia allá es Y, hacia allá es X, hacia allá es Z. El vector B está falado, está sobre una de las paredes. ¿Sí o no? El vector B está o no está sobre una de las paredes. ¿Se dan cuenta que el vector B no se mueve en el eje Y en ejercicio? En otras palabras, vamos a verlo así. Por favor, atención que lo hace en otro color. Para llegarles a este punto, a este punto, yo te digo, para, vete una distancia L unidades en X. Y luego sube L unidades en Z. ¿Tengo que ver en Y? Conclusión. El vector B es L en Y más L en K. Y J es 0. ¿Qué otro lo hace? El vector C. Atención aquí. Para ir desde este punto, a este punto, se están dando cuenta que es la diagonal completa. Si yo quiero ir desde aquí a la diagonal, te digo, vete de aquí a aquí en Y. De aquí a allá en Y. Tiempo suyo. ¿Seguirá? Luego, para llegar desde aquí, muévete esta dirección en Y, que es L por ser la arista. Vean esto, por favor. Esta dirección, está en dirección Y. Sí, es positivo. Para ir desde aquí para acá, me voy a mover L unidades en dirección opuesta a la L, por lo tanto es negativo. Y luego, subo L unidades en dirección C. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector C sería L en Y, menos L en J, más L en K. Módulo. Módulo de A. L. Si quieres saber qué es la fórmula, pero si, bueno, ¿cuánto viene esa flecha? La arista. Si no, la componente ni el cuadrado. Sol, meu, o sea. La componente esince el cuadrado, solo el cuadrado, solo el cuadrado, solo el cuadrado. La componente es dia del cuadrado, mayor, menor, el cuadrado, councils. S VMC, lo puedes 말 de cuadrada del cuadrado, Mayl. Lo valemos ahí. Aquí, módulo de extras. Módulo de V. ¿Qué es igual que? La arista. O sea. Esto al cuadrado más este al cuadrado más la obra del cuadrado P0 Sería dos veces L al cuadrado Si acaso es raíz, sería raíz de dos veces ¿Módulo de C? Aquí, aquí Uno, dos, tres veces al cuadrado daría P de tres Ya tienen entonces los módulos Y la misma expresión de F1 al cuadrado Cuando tú ves un vector, entonces olvídate ¿Qué haces tú para llegar de aquí a aquí? Desplazamiento En las direcciones del plano cartesiano No es que mira, me voy aquí diagonal No es que me voy aquí Alguien me puede decir a mí Mira chamo, pero es que no me gusta ese camino Yo me voy a ir por aquí Subo esta cantidad en Z Me muevo aquí en J Porque sería L en Z positivo Menos L en Y Y L en I Ordenalo y boteca ¿De acuerdo? Fin Dos Hallaré el acuerdo entre el vector A y C Podemos usar el ángulo que es lo que está abajo O si se mueve O sea, lo que dijiste Es el primer referente Control C Control B Para colocar el vector A Y el vector A Si lo quiero hacer gráficamente Tendría el ángulo de que está aquí con respecto a Z Ahora yo tengo una pregunta Para hacerlo primero mentalmente Este es el vector C Pues bueno ¿Puede saber ya cuánto es de una vez? Es un cubo 35 ¿Te acuerdas? Porque si se va por la diagonal Y de Z al piso Hay 90 Y la diagonal está picando Pero lo mete el cubo En el ángulo de 45 grados ¿Cómo lo comprobas tú? Teóricamente Sacando la cuenta Tú sabes que Disculpenme El coseno del ángulo Es el producto Entre el vector A y C Entre los módulos del vector A Y el vector C Módulo de A Ya lo tengo Módulo de C Ya lo tengo De hecho Las pilómeras me denominamos como Raíz de 3 L al cuadrado Número 2 A por C Tengo un típico Este Por este Y de acá ¿Vale? ¿Dios? Este tipo... no nos hablo... ¿Ah? No, osea, es que quizás lo tenemos que ver... ¿Cuál es? Ehhh... ¿Este? No. Entre la azul y el naranja. Ahí. ¿Dónde está la c? ¿Este? No, eso está en 3D. Recuerda que ahí el vector A está en uniforme. Y el vector C está en el aire. No se está tocando en realidad. ¿Si? Yo tomo que el vector A esté allá, y el vector 0 allá que está allá. En el dibujo. Así que es distinto. ¿Esto por esto? ¿Eso? 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 En el numerador, ¿cuántos vamos a hacer? Sería esto por 0, esto por 0, y esto por esto. ¿Está bien? ¿Está bien? En el cuadrado. En el cuadrado. Oye? con un aumento de la gapa el aumento de la gapa es básico un aumento de la gapa no hay gapa lo que ahora no hay gapa las gapas opar la gapa al menos el aumento de la gapa Haciéndolo por allá está dando uno sobre rayos 3 y se lo asomalece rayos 3. El componente está bien. Hay una vez que está. Este es la componente 3. Este es la componente 3. Esta es la componente 3 de la seguridad. La actividad es comprobando y corroborando que efectivamente no hay 45 grados. Porque tu sacas el componente 45 grados y es el componente de 2 sobre 2. Si me da un 2, te pino. Pero el 2 es así y saco el ángulo B. Y B si tiene sentido, que sea 45 grados. Porque está en un plano. Aquí hay 90 grados completamente y está picando por la mitad. Claro, no puedo asumir que el dato tiene 90 porque no está en la pared. ¿Verdad? No, porque suerte que yo me puedo traer por acá el plano. No es que no esté en la pared. Bueno, tú lo que acabas de decirle es que está en el espacio. Exacto. El detalle es que... ¿Ves? El rollo que sí es un cubo tendría que ver ese porque tengo que marcarlo. Desde aquí hasta allá, estoy buscando el ángulo que va desde aquí hasta la pared. Exacto. ¿Sí? Por eso no puedes asumir como estar en el espacio con 90. No, no. Todo es 90. Exacto. Desde aquí hasta el piso hay 90 grados. No, no. Por eso no te lo digo que eso es necesario. Pero, el ángulo que hay entre el vector A y el vector C no es 45 grados. De hecho, con una calculadora podemos ver que se trae 3 horas. ¿Cuánto es la calculadora? ¿Cuánto es la calculadora que se trae 3 horas? ¿Cuánto es la calculadora que se trae 3 horas? Solo que ningún. ¿Cuánto es el calculador? Un 7. Un 7. Este es la calculadora. Este es el valor para 45 grados. La patria. ¿Cuánto es la calculadora? ¿Cuánto es la calculadora? 0,57. Vean que si este es el valor para 45 grados. 0,57 está por debajo. El ángulo es menor a 45 grados. Es un ángulo más pequeño. Ok. O sea, la cuestión es simplemente checar eso. Pero sí, efectivamente. Esto no tiene efecto. Es el producto de escalar entre los vectores. Es entre la división del producto de los módulos. El producto de escalar está en el cuadrado. El producto de los módulos está en el cuadrado. Se canse. Te quedamos sobre el raíz de 3. Que si quieres racionalizarlo. Te queda bien. Entonces, el ángulo entre el vector A y el vector C no es esto. Estupiendo el ángulo. El ángulo sería el coseno de la menos 1 de... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hallar B menos C analíticamente y gráficamente Vamos a hacerlo analíticamente Es sencillo, ¿no? B menos C Al rededor C se le cambian los signos Y se suma Se le cambia el signo a esto, a esto, a esto Este menos este se va Sería 0 Este me va a quedar positivo No se cancela con nadie Es decir, que es L en J Y este menos este se va Y B menos C es sencillamente L en J Vamos a decir que está Ya sube Porque ahora gráficamente Aquí un rayo es B menos C Al ser B menos C Al C por tener el signo negativo Le vamos a cambiar de la punta De la flecha Si va de aquí para allá Ahora va de aquí para acá Eso no es para lo mayor que el jugo Pero usted de hecho no sé qué se encuentra Para... para... Ahí le digo a este programa Para mayor flujer ¿Y tú ahí no sabes ni nada de qué es L en J? O sea, L en J porque en el espacio Y en el espacio está ante arriba O sea, ahí ¿Cómo verle la... De ese ni nada? Al hacerlo allá Ya te estás dando cuenta para conectarlo aquí Pero si no lo haces ahí también Va a hacer ese pero la punta ¿Hace allá? ¿Va a sellar? Es importante... Ah, lo voy a sellar Si, no sé Si, no sé Si, no sé Vean que ese vector Que acabo de dibujar allí Es menos C ¿Cierto? Y si quiero B más menos C Clásicamente He agarrado Donde empecé Donde termine Esto y esto ¿Cierto o falso? Sería en el caso Si Sería en el caso Bueno, también vamos a ver ¿Ese vector está ahí? ¿Quién es ese vector? ¿En qué dirección está? De aquí para acá Me tuve que mover L unidades En dirección a un poco Por eso no digo Que B menos C De en el mismo ¿Cierto? Yo sé que va en ese sentido Por el resultado de ahí No, y por eso también ¿Cómo? Porque aquí Empezaste a ir terminando ¿Cómo es? Ah, lo que es De aquí La de esta cola A esta punta Esta de esta Que B más menos C Por ese caso Es conmutativo Decir que A menos C Y le sumo ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? A menos C Le sumo B Y aquí es C Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste Que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo Con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres La respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos Para qué me sirve esto En este canal La vas a encontrar Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.